Hola amigos, hoy les traigo un postre riquísimo que yo comía cuando era niña. Un plátano, lo vamos a hacer en rabanaditas. Los bañaremos con la leche condensada, la lechera, la cantidad que a usted le guste. Este postre es exquisito, fácil, muy rápido, práctico, con cosas que tenemos en casa y para una merienda o para cualquier ocasión. Miren, ahora vamos a hacerlo con las galletas saladas. Esto de verdad es exquisito, yo lo comía de niña. Con las galletas saladas le poníamos la lechera o también en tortilla poníamos lechera y lo comíamos en plátano. En lo que usted quiera, la lechera nos sirve para todo. Espero lo prepare y me diga si le gustó. Lo espero hasta la próxima. Saludos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!